Bienvenidos a su programa, el libro de la vida verdadera, el tercer testamento, la revelación divina, América González, te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana, para que tú mejores tu vida, te esperamos en OM Radio. Hola, muy buenos días, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros en este su programa, el libro de la vida verdadera, que realmente es un patrimonio para toda la humanidad y que Dios nos vino a dejar para este tercer tiempo, para que estemos mejor, para que vivamos de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a su ley, de acuerdo a su doctrina que nos ha traído, y es lo que nosotros queremos transmitirles a todos ustedes, para que sean felices, para que puedan cooperar en la obra de restauración de nuestro Padre, porque él dice que necesita de los labriegos, que necesita de nosotros para que el mundo salga adelante y pueda tener la paz tan anhelada que tenemos, todos ese deseo de que haya paz en el mundo, que haya esa unión, que haya esa unión, esa armonía con todas las naciones, y por eso vino a darnos estas hermosas enseñanzas. En este libro nos dejó 366 enseñanzas, de las cuales nosotros traemos algunas. Ahora les traemos el tema que dice la preparación, cómo debemos prepararnos para poder salir adelante, para poder cumplir con la misión que todos traemos. Para eso, el hermano de Manuel de Guadalajara me mandó esto y va de acuerdo con lo que vamos a dar este tema. Dice, tú decides que siembras, quien siembra un árbol cosecha frutos, quien siembra flores cosecha perfume, quien siembra trigo cosecha pan, quien siembra verdad cosecha confianza, quien siembra alegría cosecha felicidad, quien siembra cariño cosecha gratitud, quien siembra fe cosecha certeza, quien siembra amor cosecha amistades, no obstante, hay quienes prefieren sembrar tristeza y cosechar amargura, fíjense. También dice, plantar discordia y cosechar soledad, planta ira y cosecharás enemistades, planta injusticia y cosecharás abandono. Dice, somos sembradores conscientes, repartimos diariamente millones de semillas a nuestro alrededor. Si sembramos las correctas, tendremos motivos para agradecer. Sí, todo va a ser bien si sembramos las semillas correctas, pero si sembramos todo lo contrario, pues vamos a tener también dolores, enfermedades, sufrimientos, todo lo que no es grato a la pupila de Dios. Para eso trajimos este tema y que dice la preparación, pero antes también vamos a preparar nuestro corazón, nuestro espíritu para que reciba esta enseñanza. Vamos a hacer una oración al Padre diciéndole, Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos, en unificación a tu espíritu. Primeramente para darte gracias, Señor, por todo lo que nos das, por esta creación tan hermosa que nos has dado y que así la sepamos valorar, Padre. Ayúdanos por caridad a valorarla, a darle así lo mejor de nosotros. También te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que no te conocen, Padre, para que llegue hasta ellos tus enseñanzas divinas y puedan cambiar su vida. Te pedimos así por toda tu creación que esté en armonía. También pedimos por mis hermanos que tienen problemas en China por el coronavirus y algunas otras epidemias que hay en el mundo. Te pedimos por ellos, Padre, tu caridad, por esta nación mexicana para que salga adelante y que sea como tú quieres, un faro de luz que ilumine a los demás. Gracias por todo lo que nos das, comparte este día con nosotros, protegiéndonos y bendiciéndonos en tu nombre que eres Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el manto de nuestra Madre Santísima nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será mis hermanos. Amén. Ahora sí, vamos al tema que hemos traído, que es la preparación, mis hermanos. Dicen aquí en estas enseñanzas. Han pasado muchos siglos desde el día en que os di mi palabra y mis últimas recomendaciones a través de Jesús. Y hoy aparezco ante vosotros como Espíritu Santo, cumpliendo mi promesa. No he venido a humanizarme. Vengo en espíritu y solo me contemplarán los que se encuentren preparados. Así es, hay videntes, ¿verdad? Todas las personas que lo han podido ver, la labor que hace el Divino Maestro. Y todos podemos, dice, porque todos somos sus hijos y todos tenemos los mismos dones. Estos tiempos son de pruebas de dolor y de amarguras. Tiempos en que la humanidad sufre las consecuencias de tanto odio y mala voluntad de los unos a los otros. Así es, comprended que este es el tiempo en que os salvaréis por vuestras propias obras. Lo que hagamos es la cosecha que vamos a tener. Dice, preparaos para que habléis de amor, de perdón y de justicia a la humanidad. Olvidaos de todo lo que pertenece al mundo para elevaros a las regiones de la paz y del amor perfecto. ¿Qué vais a entregar, a enseñar o testificar si no os preparáis ni preparáis a vuestros hijos? Preparaos, nos dice, id a vuestros hermanos en mi nombre, enjugad el llanto de los que sufren, dad valor al débil, levantad al caído y rescatad al perdido. Dice, llevas la luz por doquiera, muchos me reconocerán en su vida humana y otros cuando se encuentren ya en el valle espiritual. Es mi voluntad que todos despierten para depositar en su espíritu mi simiente de amor. Sí, aquí nos dice, ¿verdad? Que uno está en materia cuando tenemos cuerpo, pues lo podemos ver, le podemos pedir, le podemos abogar por los demás. Y otros lo van a reconocer, pero cuando ya hayan ido al valle espiritual, que ya hayan desencarnado, mis hermanos. La luz que ilumina vuestro interior os ayuda a predecir lo que ha de venir. Pero debéis prepararos para que ese don florezca. Nada debe de estacionarse, todo debe caminar en armonía con toda la creación. Sí nos dice que la creación está en constante cambio, constante movimiento, ¿verdad? Nosotros también tenemos que renovarnos, cambiar, pensar y actuar mejor. Dice, preparaos y bastará vuestra presencia en un momento de prueba para que la luz brille en los entendimientos. La tempestad se torna en paz y vuestra oración espiritual hará el prodigio de que un manto de caridad y de ternura se manifieste sobre aquellos por quienes oréis. Vuestra buena influencia será sobre lo espiritual y sobre lo material también. No os concretéis a luchar solamente contra los elementos visibles, sino también contra los invisibles. Sí, muchas veces hay cosas oscuras, ¿verdad? Que tenemos que vencer, dice nuestro Padre, toda aquella negatividad que se acerca a vosotros, pues tendréis que orar, pedirme la caridad y luchar contra esas fuerzas. Por eso nos ha dado los dones de intuición para prevenir, para saber cuando llega algo que no es grato a Dios. También nos dice, preparaos, pueblo, aprovechad el tiempo, porque el tiempo es luz. Ahora, cuando sentís que mi espíritu se acerca a vosotros, abrís las puertas del santuario de vuestro corazón. Penetráis en silencio en él y me mostráis el gozo interior que os embarga. Soy el mismo de aquel tiempo. Vosotros también sois los mismos. Mi enseñanza, la misma también. Sin embargo, vuestra evolución es mayor y por eso buscáis una comunicación y un culto más perfecto hacia vuestro creador. Ahora, cuando oráis, vuestro espíritu desprendido de la materia se confunde con el de los ángeles, que pueblan el espacio espiritual para entonar unidos a ellos un himno que no es de la tierra, sino del cielo, nos dice. Sí, nos dice que nos elevemos en esa meditación, en esa elevación de espíritu a espíritu para tener ese contacto con Dios. Os pido preparación, que quiere decir regeneración y espiritualidad. Esas son las dos cosas que viene a pedirnos, que nos regeneremos y que nos espiritualicemos, que demos oportunidad a nuestro espíritu de manifestarse. Dice el que analice mi doctrina espiritual del tercer tiempo y de y de testimonio de ella con sus obras, abarcará con su espíritu, su corazón y su mente. Todo lo revelado por mi divinidad en los tiempos anteriores y su interpretación de aquellas lecciones será justa. Nuevamente, mi ley se levantará entre los hombres para destruir cuántas falsedades hayan creado para encubrir y proteger su maldad. El libro de la vida y de la verdad será abierto delante de todos los pueblos de la tierra y nadie podrá engañarlos. Sí, tenemos ahí el libro de la vida verdadera, el tercer testamento que trajo el divino maestro en este tiempo. Dice adelantad discípulos, no esperéis que vengan los postreros a enseñarlos lo que es fe, obediencia y celo en mi obra. Porque vosotros estáis obligados a esperarles con las puertas abiertas, la casa preparada y la mesa servida. Sí, abrir las puertas de nuestro corazón. La casa debe estar preparada, dice, porque él ha preparado esta estancia, la de nosotros y la de la creación. Y la mesa servida, ahí dice que nos demos estas enseñanzas, que es el pan espiritual que va a llegar a todos y cada uno de nuestros hermanos. Dice, más tener presente que para que seáis escuchados y creídos por vuestros hermanos, tenéis que preparar, prepararos verdaderamente. Dice, prepararos, prepararos, desarrollar vuestros dones, que ellos son guía, los guiará por el sendero de la luz, para que vuestras obras, palabras y pensamientos lleven siempre la esencia que emana de la verdad. No estamos dando otra cosa, más que lo que el divino maestro trajo en esencia en estos libros. Si queréis que mi palabra llegue a todos vuestros hermanos, preparaos y sed mensajeros de buena voluntad, nos dice. En todos los tiempos, os ha parecido mi ley demasiado inflexible para cumplirla y por eso habéis creado sectas y ritos al alcance, según vosotros, de vuestra capacidad espiritual. Sí, hay muchas religiones, muchas sectas y él no quiere eso, quiere que una sola doctrina, la del amor, sea la que reine en el mundo. Dice, el hombre tiene sed de verdad, de amor y de caridad. Y cuando hayáis preparado y espiritualizado, sin caer en ningún fanatismo, cuando se vais a practicar mis leyes divinas y las leyes también humanas, sinceramente como el Padre os ha enseñado, Entonces, daréis al mundo el secreto de su salvación, el secreto de la paz y de la redención en todos los caminos. También nos dice el divino Maestro, cuando los ojos de vuestro espíritu se abran, veréis ahí a Cristo recorriendo las calles de dolor de los necesitados, cargando aún su cruz de amor y derramando su sangre sobre tanta miseria de esta humanidad. Cuando os digo que os preparéis, es también para que podáis dejar a vuestros hijos, como testamento, vuestro ejemplo de obediencia, de espiritualidad y de fraternidad, vuestras obras de amor hacia vuestros hermanos. Y también nos dice, en verdad os digo, que según sea vuestra preparación, así recibiréis de mí. Preparaos, mi pueblo, para que recibáis a los que van a llegar a vosotros, entregarles mi amor y enseñarles a amarse los unos a los otros, mostrarles mi ley, encender en su corazón la flama de fe y darles en mi palabra la paz, para que de ella se alimenten en sus caminos. Enseñaréis a esas multitudes a buscarme de espíritu a espíritu. Vosotros habéis venido a la tierra a cumplir esta misión, por eso he venido a prepararos con mi palabra. Y nos dice que todos, todos somos sus hijos y todos podemos cumplir con su palabra. También nos dice el divino maestro, si os preparáis, yo derramaré en vosotros todo el saber que la humanidad necesita. Una grande potestad os entrego para que habléis de mi venida en este tercer tiempo. Ha llegado la humanidad al caos. No acierta a resolver sus problemas. Sus leyes se han vuelto en contra de ellos, porque esas leyes han sido basadas en la ciencia imperfecta y en materialismo que yo vengo a destruir. Sí, él viene con estas enseñanzas de amor a destruir todo aquello que no es lo correcto. Dice, preparaos para que la fuerza de vuestro espíritu abra brecha, abra sendas, apareje los caminos y seáis como precursores de mi llegada en la senda de los hombres. Os dejaré también el libro exteriormente escrito con la letra material e interiormente iluminado con la luz del Espíritu Santo para que en esa fuente bebáis, para que por medio de mis enseñanzas alcancéis la fortaleza y la luz espiritual para gran lucha que os espera. Sí, dice que somos como soldados, tenemos que ser fuertes para luchar contra toda adversidad. Al que se ha preparado, le he dado penetrar en los arcanos del Padre para que reconozca que mi obra no es un misterio, nos dice. Es la verdad, mis hermanos. Os enviaré a las naciones cuando contemple preparados, cuando exista verdad en vuestro espíritu y en vuestra materia. Entonces podréis solucionar los grandes conflictos, podréis atravesar grandes torbellinos sin dejaros arrebatar nada. Cuando las tempestades y los torbellinos hayan pasado, la calma y la paz serán en vuestro corazón y entonces lograréis vuestra unificación y el Padre os dirá, ya estáis preparados. Pensad ahora en los demás, ya tenéis derecho de enseñar a vuestros hermanos porque ya podéis dar un buen ejemplo, nos dice. Estad preparados para la comunicación de espíritu a espíritu y aprender a recibir por intuición mis mandatos y profecías. Oíd en el fondo de la conciencia mi voz que os guía. Ahí está Dios en esa conciencia que nos ha dado, ¿verdad? Y que está hablándonos, está preparados a renunciar a todo cuando sea preciso y no olvidéis que vuestro espíritu es pasajero en esta vida y tendrá que remontar a la morada que dejó, de la que añoráis espiritualmente su paz. Por último nos dice, y tendréis que fundir dentro de vuestro espíritu esos tres testamentos, esas tres revelaciones en uno solo porque todos formáis una sola ley, un solo libro, un solo camino y una sola verdad. Así es, fíjense lo que nos deja una gran herencia realmente que nos va dejando en estas enseñanzas. También, mis hermanos, queremos ahora que todos tengan este libro que el hermano Ángel nos ha dejado libros para repartirlos, son gratis. Solo queremos sus datos, que nos den su dirección, su teléfono, su código postal para podérselos enviar por correo o personalmente, si gustan, venir aquí a un radio para que nosotros les entreguemos. Así va a venir ahora un hermano que nos habló para venir a recoger un libro. Y así también mandamos saludos para los 37 grupos de enseñanzas crísticas. También a Silvia Ruiz de Sinaloa, al hermano Manuel Palos de Guadalajara, a los que están en Tijuana, porque también hay hermanos que hay, a los hermanos de Guatemala, que también nos han hablado, que nos escuchan en España, en Islas Canarias, también a Bella, a Lucero, que también se encuentra en Estados Unidos, en Phoenix, y a los hermanos de la Ciudad de México, a los hermanos de Esferas de Luz también, y a todos los componentes de la Casa de Oración, también de la Ciudad de Puebla. Entonces, han mandado mucho y mandamos muchos saludos a todos ellos. Les damos gracias por escucharnos y les pedimos que extiendan estas enseñanzas, porque es lo que nos pide nuestro Padre, que no las guarden, que las compartan. Esperamos que todos tengan estas enseñanzas para que todo sea mejor en esta nación y en otras naciones que nos escuchan. Gracias, ahora sí vamos a pedirle a Fernando, que está en cabina, que nos haga favor de poner el audio que trajimos para esta enseñanza. Sí, por favor, Fernando. ¿Quién puede decir que no está capacitado para ser mi discípulo, o que no se encuentra fuerte para llevar mi mensaje a la humanidad, pretextando que no tiene experiencia, que ha vivido poco, o que no ha comprendido a sus hermanos? No, mis pequeños. No habéis vivido poco, ni es poco lo que habéis experimentado. La duda y la desconfianza provienen de la envoltura, provienen del corazón que flaquea, porque ignora la fortaleza y la luz que su espíritu ha recogido en el trayecto. ¿Qué sabéis de vuestro pasado y hasta dónde se remonta vuestro origen? ¿Qué sabéis de dónde venís, por dónde habéis pasado y a dónde os dirigís? Nadie se crea pequeño, ni se juzgue ignorante habiendo llegado a este tercer tiempo, y menos vosotros a quienes he llamado primogénitos. ¿Por qué teméis al futuro? ¿Vais a desaprovechar toda la experiencia que ha acumulado vuestro espíritu en el pasado? ¿Vais a dejar la siembra sin recoger la cosecha? No, discípulos. Pensad que nadie puede torcer su destino, pero sí retardar la hora de su triunfo y aumentar las penas que de por sí existen en el sendero. Mi anhelo, que deberéis interpretar como un mandato divino, es que llevéis mi palabra a todo corazón donde haga falta. Que no olvidéis que así como vosotros llegasteis ante mi presencia, quejándoos de hambre y de sed, la humanidad entera se encuentra en esta hora en una verdadera agonía del espíritu. Haré que mi doctrina espiritualista trinitaria mariana penetre por doquier. Como el aire penetra en todo lugar, como la luz disipa toda tiniebla para iluminar al mundo, así se esparcirá mi obra, así se extenderá mi doctrina. Penetrará en toda secta, en toda institución, en toda congregación humana, en todo corazón y en todo hogar. Cruzará por los caminos, atravesará los desiertos y los mares y llenará este mundo porque el tercer tiempo, la era de la luz, ha llegado para toda la humanidad. Si los hombres os preguntan acerca de enseñanzas que no habéis oído de mí o que no habéis alcanzado a comprender, yo hablaré por vuestro conducto y sorprenderé a los hombres, a los sabios, a los teólogos, al engrandecido, al mandatario y al juez, a los maestros de la tierra. Bendito los que sepan guardar este pan y este vino en lo más limpio y puro de su ser, porque siempre tendrán con qué impartir consuelo, sembrar caridad y hacer luz en su camino. Bienaventurados los que hoy creyeron, porque mañana darán fe de cuanto escucharon y vieron. Vosotros quedaréis en la tierra trabajando por el despertar espiritual y por la paz de vuestros hermanos y yo estaré aguardándoos hasta llevaros a la tierra prometida. El pueblo de Israel de esta tercera era será modelo de humildad, de mansedumbre, de espiritualidad. Caminad por el sendero de perfección. Ahora sabéis, pueblo bendito, que la paz, la sabiduría y la enseñanza que estoy derramando en vuestro espíritu no es tan solo para que la almacenéis, sino que esta doctrina debéis esparcirla, entregarla, extenderla entre la humanidad. Vosotros sois los encargados de hacerlo. A unos contemplo fuertes y a otros débiles. Y el Maestro dice a los fuertes, rogad por los débiles. A los despiertos, velad por los que duermen. A los que más han adelantado, sentir la responsabilidad delante de los retrasados. A los que más hayan recibido, tener conciencia de ello y compartir estas enseñanzas cuando el tiempo se ha llegado. Si alguno intentase reservar para sí sus conocimientos, su fe y sus dones, temiendo que otros aprovechen y gocen de lo que él ha labrado, ese llegará solo y con las manos vacías ante mí. Me presentará su semilla, pero no su cosecha, porque nunca sembró, ya que se concretó a recibir simiente y tomarla para sí. El que se olvide de sí mismo para dar a sus hermanos de lo que en su espíritu lleva, y su goce más grande sea el de ayudar a sus semejantes a elevarse hacia la cumbre del monte, donde se encuentra la meta espiritual, ese llegará seguido de muchedumbres, bendecido por sus hermanos, con el espíritu lleno de luz en el cumplimiento de su misión. Recordad cómo en el segundo tiempo la simiente que Cristo sembró en Judea floreció fuera de ella. No quiero deciros con esto que todos esos hechos se tendrán que repetir en vosotros, porque yo deseo que entre este pueblo brille mi doctrina alumbrando su camino. Pero si no vais a entregaros al cumplimiento de la bendita misión que os he confiado, si no vais a consagraros como verdaderos discípulos del divino Maestro, llamad a las multitudes, explicadles lo que hablé a quienes me escucharon, transmitidles mis mandatos, iluminadles el camino para que cumplan con mi ley y mis órdenes. No olvidéis que mi palabra es sustento y que la humanidad perece porque le hace falta. Mi palabra es la huella que marca el camino de la salvación. Pensad que hay muchos que se han perdido y que vagan turbados. Id a ellos y salvadlos. Pueblo, es mi voluntad que en este tercer tiempo todo entendimiento, todo corazón y todo espíritu alcance este conocimiento espiritual. Es necesario que este pueblo a quien se le han confiado estas revelaciones se levante dando testimonio porque con ello despertarán los hombres y lograrán percibir las señales y manifestaciones espirituales propias de este tiempo. Es por eso que a cada paso os digo que cuidéis esta simiente para que vosotros y vuestros hijos sean los que lleven esta luz a los pueblos de la tierra. Yo os concedo que para hacer llegar mi mensaje a los distintos puntos os valgáis de los medios que creáis convenientes siempre y cuando vuestra conciencia os diga que vais por el camino verdadero. Mas no quiero deciros que vosotros que en este instante me escucháis seáis los únicos encargados de desempeñar esta misión. No. A vosotros os tocará hacer una parte y los que vengan detrás harán lo que a ellos corresponda porque la obra es gigantesca para mi nuevo pueblo. Lo que debéis perseguir es que de una a otra generación esta obra avance, se defina en su espiritualidad y pureza y se conserve en toda su verdad. No conocéis aún toda la esencia y el sentido de mi doctrina. Esa es la causa por la que la habéis deformado con burdas prácticas que ninguna espiritualidad encierran. Mas cuando vuestra mente al par que vuestro espíritu hayan despertado a la verdad serán incapaces de mezclar a mi obra nada impuro. Vosotros estáis dando al mundo lo que en espíritu recibisteis como misión antes de llegar a la tierra. Es el mensaje que vuestro espíritu trajo. La mente ignora todo esto pero el espíritu recuerda cuando se le dijo que aquí en el mundo se agruparían para formar un pueblo todos los que estaban señalados para escuchar la palabra del Señor en su nueva manifestación al mundo. Bienaventurados los que han sabido conservar en su espíritu el mandato y la promesa del maestro porque en ellos ha sido la luz de mi espíritu. Están cumpliendo con la misión que les fue entregada y una vez que hayan concluido con la parte que a ellos corresponde tendrán la dicha espiritual de ver cómo tras de ellos llegan nuevos labriegos a continuar la obra iniciada. en los que lleguen verán la satisfacción el regocijo de haber encontrado limpio y preparado el camino e iniciada la siembra de los campos. Si vosotros que habéis sido los primeros y que por lo tanto habéis tenido que luchar mucho porque ninguno de vuestros hermanos os preparó el camino en esta era y a pesar de eso habéis logrado entregar un mensaje al mundo pensad que las nuevas generaciones encontrando el camino propicio y la simiente extendida tendrán que dar a conocer con mayor luz y claridad el mensaje del que son portadores. Desde los primeros tiempos cuando los profetas comenzaron a anunciar la llegada del Mesías dijeron que todas las naciones serían benditas en él porque vendría a hacerse hombre más ahora os digo que todos los pueblos volverán a ser benditos en este tercer tiempo porque mi espíritu llegará a comunicarse con todo espíritu. Vosotros en vuestro corazón y espíritu llenos de paz hablaréis y en una frase vuestra podrán resumirse toda la justicia y la verdad que yo quiero dar a conocer a este mundo. Entonces cuidaos de mantener bien vuestra paz vuestra energía espiritual y vuestra fe para que podáis ser en todo instante la voz de verdad la voz que profetice la voz que acalle el mal y que despierte al espíritu ante la voz de la conciencia. Estos seréis pueblo en medio de la humanidad turbulenta por eso yo os dejo preparados cada uno de vosotros cumplirá dentro de una porción mas todos estaréis unidos espiritualmente aun cuando estuvierais distantes materialmente y os comunicaréis los unos con los otros ya en forma espiritual ya por medio de mis intensivas así iréis desarrollando mi obra así la iréis presentando al mundo por eso en este tiempo he despertado dentro de vosotros el ideal de desarrollar los dones por la verdad y la justicia para que seáis siempre rectos y espirituales yo soy el que cruza el desierto derramando mi palabra divina y buscando a los caminantes perdidos pero quiero que los hombres aprendan a dar lo que de mi reciben por eso os digo pueblo que os preparéis para extender la caridad haciendo que estas enseñanzas lleguen hasta los confines de la tierra hacer que sean reproducidas y multiplicadas para que lleguen a todas las naciones buscando a los hombres por los distintos caminos hoy aún no presentís el caos que habrá en la humanidad después de que mi palabra se haya levantado ni podéis imaginar el torbellino que tal hecho desencadenará entre las naciones vosotros debéis fijaros en que vuestra responsabilidad cada vez es mayor porque en cada tiempo vais teniendo más y más luz ya es muy grande vuestra heredad y es indispensable que participéis de ella a vuestros hermanos los necesitados antes de que abandonéis esta tierra yo he sembrado de pruebas de amor vuestro sendero para que no dudéis de mí ni de vosotros mismos los que me habéis oído en este tiempo no os vayáis a la tumba llevándoos el secreto de esta comunicación que he tenido con vosotros porque esta es vuestra principal misión hablad en mi nombre a la humanidad testificad mis revelaciones con vuestras obras no me digáis que os falta preparación para hacerlo porque mucho os he hablado y al oírme os habéis purificado y dignificado todos podéis llevar este mensaje al mundo los hombres lo esperan y están preparados para recibirlo no habéis descubierto el anhelo de espiritualidad y de paz que tiene la humanidad no os conmueve su ignorancia y su dolor en este tiempo se regocijan los espíritus que sienten la presencia del espíritu santo en esa luz que ilumina los entendimientos y llena de gozo e inspiración a los corazones los que no han preparado su sensibilidad para recibirme son los que tienen sed y carecen de paz es entonces cuando digo a los que reciben la inspiración divina que llamen a sus hermanos y les despierten con la buena nueva de mi llegada espiritual a mis hijos de todos los conglomerados iglesias y sectas les hablo por medio de su conciencia les exhorto a la reconciliación y les inspiro grandes pensamientos de luz más es indispensable que sepáis que a ellos les estoy dejando con vosotros un mensaje que tendréis que entregarles en mi nombre en este camino de humildad existen placeres satisfacciones y tesoros de gran valor para el espíritu bienaventurado el que sepa estimarlos modelaré vuestro corazón daré forma a vuestro entendimiento y puliré vuestros sentimientos para poderos enviar a dar testimonio de mi venida en el tercer tiempo acaso ahora que me he presentado entre vosotros sabéis si habéis perdido o desaprovechado anteriores oportunidades y el tiempo que vuestro espíritu ha esperado para recibir esta nueva ocasión de cumplir una misión que hace tanto tiempo le fue encomendada ¿qué sabe vuestro corazón o vuestra mente del pasado de su espíritu de su destino sus deudas misiones y restituciones nada es por eso que no debéis obstruir o cerrar el paso al perfeccionamiento del espíritu ni tentarlo con el amor a los bienes del mundo él tiene que seguir por otro camino otros fines otros ideales es necesario que mi palabra salga de vuestra nación para que sea creída y obedecida como pasó con Jesús que tuvo que dejar la aldea de Nazaret donde pasó su infancia para ser creído en otras tierras así empezará una nueva era de paz y de progreso mi paz sea con vosotros hermanos pues ahí está este audio que ha traído que hemos traído para esta enseñanza dice nuestro padre que todos podemos dar a conocer su doctrina en todo el mundo porque todos somos sus hijos y todos podemos cumplir nuestra misión que hemos traído quien quien no puede nadie puede decir que no está capacitado nos dice al principio para mandar este mensaje que nadie se crea pequeño porque a todos nos ha dado lo mismo que nadie puede torcer su destino él quiere que llevemos su palabra a todo corazón humano también nos dice que así se extenderá su doctrina cruzará los mares las tierras porque ella dará luz y llegará a todos que bendito los que puedan impartir este pan en su camino por eso les hemos dicho mis hermanos que compartan estas enseñanzas a los que lo tienen porque es una misión de todos que todos oremos que todos llevemos la enseñanza a los demás que no la guardemos dice en libros empolvados que muchas veces tiene la gente y que no ha dado a conocer que este tercer testamento sea conocido por todo el mundo por todas las personas para que ellos cambien su vida dice la paz la sabiduría y la enseñanza no es para que le almacenéis mi doctrina es para compartirla nos dice en este audio si entonces es lo que tenemos que hacer dice que el goce más grande será para ayudar a nuestros hermanos si cuando nosotros ayudamos o hacemos algo sentimos en nuestro corazón esa satisfacción que les indiquemos a la juventud el camino que debe seguir para que pueda salvarse que nos levantemos dando testimonio de su doctrina eso es lo más importante que debe cumplirse si que debe valorarse a nosotros nos toca ser una parte pero que se conservará en toda su verdad si ahí está el audio perdón nos dan el teléfono que nuestro espíritu trajo esta misión iniciar la siembra de la cosecha si que todas las naciones serán benditas por el maestro si él cuando llegó bendijo a todas las naciones pero también ahora viene a bendecir a todos los pueblos de la tierra si que cada uno de nosotros tendrá una porción y estar todos conectados espiritualmente a todos nos ha dado esa misión de traer la verdad de cumplir con sus mandatos de sus leyes y con su doctrina bienvenido hermano ángel muchas gracias américa con el verdadero gusto y placer de estar nuevamente en tu programa y todavía saboreando el haber estado allá en Puebla en vivo y bueno decirte que también recibimos muchos felicitaciones por el programa hablaron varios hermanos así visitando al programa ojalá que tenga larga vida pero lo que más nos interesa yo creo que a ti y a mí es de que estas enseñanzas vayan anidando en el corazón de de los hermanos de cada uno de nuestros hermanos y mira nada más una aclaración citra yo llevo únicamente los libros los libros muy generosamente los editó Víctor Martens un hermano de Paraguay que ya tiene más de 94 años todavía vive y no es un hombre rico pero dedicó una buena parte en editar estos maravillosos libros que nos manda a México para que los repartamos entre los hermanos espiritualistas y bueno ahora el tema que tú propones es el de la preparación esos 84 años que duró la manifestación del divino maestro a través del cerebro humano de 1866 a 1950 fue precisamente para la preparación la preparación de los hermanos que tuvieron el gusto de de estarlo escuchando y después de 1950 nos concedió un tiempo para ese estudio de esas enseñanzas que quedaron escritas y lo importante es que nos dice que según nuestra preparación será la manifestación que él hará en cada uno de los que vayan se vayan preparando hay en este tercer testamento en estos 12 libros maravillosos que quedaron 3308 alusiones a la preparación preparación entonces hace mucho hincapié en eso vamos a tratar de leer únicamente algunas nos dice preparados profetas del tercer tiempo para que pongáis alerta a las multitudes y ellas no sean sorprendidas por los falsos cristos y las falsas comunicaciones cuan pocos son los que se han preparado para recibirme preparados humanidad y recibir la luz de mi espíritu que está derramada en todo lo creado preparados con la lectura de este libro dictado por mí y decidíos a enseñar con vuestros actos preparados discípulos aprended de mí para que yo os envíe entre la humanidad a predicar mi manifestación como espíritu santo mucho de lo que oímos ahorita en el precioso CD es sobre la misión y para eso nos quiere preparados porque tenemos una misión de esparcir estas enseñanzas de llevarlas a todo el mundo nos dice preparados porque quiero que analicéis la esencia de mi verbo que he venido a derramar entre vosotros en este tercer tiempo voy a preparados para que cureís a los enfermos para que consoleís a las viudas y a los huérfanos para que convirtáis a los pecadores con palabras de potestad para que sanéis a los leprosos y llenéis de luz el camino espiritual de vuestros hermanos y nos preguntan cuando estaréis preparados para llevar a otros pueblos las enseñanzas que habéis recibido estas enseñanzas no son para guardarlas cada uno en nuestros corazones es como cuando vamos a ver una película por decir algún ejemplo tonto queremos que los demás la disfruten y la recomendamos pues que será con la palabra divina que si a nosotros nos ha sanado si a nosotros nos ha curado queremos que los demás participen de esa dicha dice cuando mi palabra cese por medio de los portavoces vosotros mis labriegos daréis mi palabra más cuánto tenéis que preparados para recibir mis inspiraciones si sabéis preparados sabréis hablar de mí preparados discípulos porque quiero manifestarme en vosotros si queréis que mi palabra llegue a todos vuestros hermanos preparados y sed mensajeros de buena voluntad en tanto no estéis preparados los caminos permanecerán cerrados por mí y no haré el llamado a las multitudes y habla al pueblo de Israel a todos los espiritualistas os he preparado para acariciar y ungir a los enfermos para multiplicar el pan de los que sufren escasez y para llevar la paz a vuestros hermanos recordemos que nos hace responsables de la paz y que esta paz es posible que surja en la humanidad pero como nos dice a feos dignos de esa paz un hombre preparado espiritualmente por mi doctrina estará capacitado para realizar obras sobrehumanas os he dicho que si por falta de preparación no sabéis dar testimonio de mí las piedras hablarán y darán testimonio de mi presencia entre la humanidad y esas piedras serán los volcanes haciendo erupción serán los llamados que nos hagan la naturaleza pero también llama piedras a esos corazones duros que serán suavizados por medio de su palabra y esos corazones que eran piedras hablarán de la grandiosidad de su manifestación vosotros podréis recibir de mí de acuerdo con vuestra preparación vida inspiración amor conocimiento comprensión fuerza facultad creativa y todo lo que os haga falta siempre que estéis en armonía nos habla sobre la preparación espiritual para recibir a Dios y nos dice en verdad os digo que no soy los únicos en tener mi presencia en el instante de preparación espiritual no existe una religión ni puede haber un acto consagrado a mí en que no esté presente mi espíritu esto es de que recibe todas las oraciones aunque estén mal estructuradas recibe todos los ritos que se dan a través de las diferentes religiones hay una palabra que es como un mandato y dice preparad y sobre estas palabras nos dice preparada a los niños mostrarles el camino para vencer las acechanzas y mañana darán un paso más adelante del que vosotros habéis dado preparad vuestro entendimiento para que analicéis con rectitud mi palabra ya os he dicho que los espiritualistas serán los que den una justa interpretación a las lecciones que en esta era y en los tiempos pasados os ha revelado vuestro señor preparada vuestro espíritu con la práctica de la oración de la caridad y de la humildad que mi doctrina os enseña y preparad también vuestro cuerpo apartando de él los vicios los malos hábitos y doblegándolo hasta hacer de él un perfecto colaborador del espíritu esta preparación que nos pide no es únicamente leer sus enseñanzas es practicarlas es tener el vaso limpio por fuera y por dentro por eso es que nos habla de quitar los vicios quitar todas esas imperfecciones que tenemos preparad vuestras armas de amor para contener con los davis para contender con las ideas y teorías humanas preparad vuestro hogar para que sea un templo y bajo ese techo sanen los enfermos y se aquieten los espíritus que sufren preparad vuestro entendimiento y abrid vuestro corazón para que en ellos pueda yo depositar mi gracia preparad a vuestros semejantes y sentiréis cada vez que consoléis a un triste que sanéis a un enfermo o salvéis a un perdido una satisfacción profunda una dicha inefable incomparablemente mayor que los placeres que el mundo pueda ofreceros y así nos va guiando y nos dice se habla también sobre los preparados así es hermano ahí nos da las como podemos prepararnos con la oración con la lectura con preparar nuestro corazón nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestras buenas obras entonces algo en lo cual todos podemos preparar mis hermanos porque para todos en hablar en oír la voz de la conciencia que ese es el guía que es la manera como él nos va guiando actualmente estar en contacto con esa conciencia y dedicar unos pocos minutos diariamente después de nuestra oración a hacer una reflexión sobre nosotros mismos que hice de bueno que hice de malo que puedo mejorar como voy en mi camino no venimos a estar solos en este mundo traemos una misión y nuestra misión es servir así es hermano pues muchísimas gracias hermano ángel por estar nuevamente reafirmando este tema y por todo su apoyo gracias a todos los que nos escuchan los esperamos todos los miércoles a las 11 de la mañana en este programa que es la enseñanza la doctrina que Dios ha traído para ser mejores muchísimas gracias que tengan un feliz día que Dios los bendiga a todos américa gonzález les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por om radio hasta la próxima de la mañana